Después de muchos años de búsqueda, hoy encontré a mi papá biológico. Yo tengo 38 años y hace desde los 12 años que estoy buscándolo, he viajado a buscarlo, he ido a gente que busca gente, cuando existía ese programa he llamado por teléfono, he buscado a través de las redes sociales, he hecho lo que te imagines para buscarlo y nunca logré dar con él. Y hoy así, de esas cosas, de esas casualidades de la vida, también a través de las redes sociales, yo envié mi historia a una página y en esa página me contestaron que mi historia tenía muchos datos, entonces me enviaron a otra página, a otro grupo, y donde yo publiqué mi historia y desde la publicación que yo hice, en menos de 10 minutos, uno de los administradores del grupo de búsqueda, se contactó conmigo y me pasó todos los datos hasta el celular de mi papá. Nos decías que en esta búsqueda, inclusive hasta te fuiste al lugar, que no es cerca de acá, sino en Mendoza, que vos creías que estaba tu papá o que tenías una dirección, los pocos datos que tenías de él. Sí, yo tenía pocos datos, tenía su nombre completo, su fecha de nacimiento, y una calle, una calle y un número que era su casa de la infancia. Sí, cuando era más chica me tomé un colectivo y me fui a San Rafael sola y busqué la casa, toqué la puerta y me presenté. Me había atendido en ese momento su hermana, la cual me dijo que él estaba en España, que estaba casado y que tenía hijos. Y me dijo que ella se iba a contactar conmigo y nunca en todos estos años se contactó. Lo cierto es que, bueno, apenas tuviste el teléfono, lo llamaste. ¿Qué pasó? Sí, bastante asesorada por el administrador del grupo porque estaba muy nerviosa. Le digo, ¿qué hago ahora con el teléfono? No, porque son esas cosas que vos decís, las esperaste toda la vida y cuando te llegan no sabés qué hacer. Entonces, bueno, me dice, llámalo, no dejes pasar ni un segundo más. Llámalo y decile que sos la hija. Y bueno, eso hice, lo llamé, le pregunté por el nombre, si él era esa persona, por su fecha de nacimiento. Y le dije, bueno, no sé por dónde empezar, pero lo que yo le quiero decir es que yo soy su hija y que lo estoy buscando hace muchos años, sin rencor, sin pedir nada. Solamente quiero completar un poco mi historia, que creo que todos tenemos derecho a la identidad, que la identidad es muy importante para realizarnos como personas, completar lo que nos falta, ¿no? Y bueno, un poquito que se asustó al principio, como que no entendía mucho, titubeó. Y me preguntaba mi nombre constantemente, me preguntaba un número de teléfono, me dice, ¿te puedo llamar? Me dice, porque estoy, me agarraste de sopetón, me dijo. Y le dije, sí, digo, no me vas a llamar más. Y bueno, ahí al rato nos comunicamos por WhatsApp y empezamos a hablar. Y él me mandó una foto de él y me mandó una foto de una de sus hijas y me dice, mi hija es igual a vos. No, vos sos muy parecida a mi hija, me puso. Y bueno, quedamos en que él ahora viaja a España a ver a sus hijos, porque sus hijos están en España. Y quedamos que en octubre nos vamos a conocer. Bueno, realmente una historia increíble, ¿no? Con esto que no sé si lo esperabas o algún día tenías la esperanza de que se diera. ¿Y cómo fue? ¿Me imaginas que lo imaginaba siempre? Siempre. Yo creo que la esperanza, Pepe, es lo último que se pierde. A veces uno va aflojando también con el pasar de los años, va diciendo, bueno, si ya no lo encontré hasta acá, no lo voy a encontrar nunca. Y la verdad que hoy cuando me levanté, lo que menos me hubiese imaginado es que me iba a pasar todo esto. Y bueno, son esas cosas que por algo pasan. También él me lo dijo, hoy tiene 62 años, y me dice, para mí estoy llorando de la emoción, no lo puedo creer. Y la verdad que para mí también es algo gratificante, porque si bien yo siempre lo busqué, también siempre tuve los pies sobre la tierra de que no sabes con qué te vas a encontrar del otro lado. Uno nunca sabe eso, si te vas a encontrar con una respuesta positiva o negativa. y la verdad que la respuesta fue muchísimo mejor de la que yo algún día me imaginé. Y bueno, espero que, yo creo que como escribí en las redes sociales, yo no sé qué final va a tener esto, si va a tener un final feliz, pero hoy logro reconocerme en un rostro y en una voz, y puedo reconocerme en una mirada, porque tengo facciones como él y me encuentro parecido, y es una parte, completar una parte de uno. Bueno, y ahora viene lo mejor, que es el reencuentro, ¿no? Después, falta un mes aproximadamente, porque se tiene que ir a España, y después vendría el reencuentro. Sí, así quedamos, en que nos vamos a ir contactando durante este mes, a través de, bueno, a través de los llamados y el WhatsApp, y bueno, también tengo que ser respetuosa de sus tiempos, obviamente, porque él tiene que comunicarse a sus hijos, y quizás tengan una hermana, hay toda una historia atrás que también hay que respetarla, así que yo esperé tantos años de esperar un poco más, no me va a hacer nada. Así que bueno, será cuestión de esperar hasta octubre, hasta octubre, que él me pidió si nos podíamos conocer, y yo obviamente que le dije que sí. ¿Y ahora cuál es la sensación, Roxana, en este momento? Y yo desde hace tres, cuatro horas que no paro de temblar, de llorar. ¿Sacás un peso de encima? Sí, sí. Es algo que uno, creo que solamente las personas que no conocen una parte de su historia pueden entenderlo. Es como que yo siempre lo identifiqué con esto, que digo, vos te mirás al espejo y vos te ves, pero en realidad ves una sola parte tuya, la que conoces. Hay algo, una parte tuya en la que nunca sabés. Y bueno, hoy por hoy, yo siempre dije, ni siquiera tenía una foto de él, como para saber. Hoy por lo menos tengo una imagen, una palabra, tengo una voz, y bueno, y el tiempo dirá que es lo que viene. Sí, es sacarse un gran peso encima y además también darse cuenta que la perseverancia siempre triunfa porque yo nunca bajé los brazos, si bien flaqueé muchas veces, nunca bajé los brazos en la búsqueda. Tuve mis épocas en las que más lo buscaba y otras en que menos, pero nunca perdí la esperanza. Siempre, digamos, el objetivo fue la búsqueda. O sea, quizás no tanto indagar o reprochar, sino buscarlo y encontrarlo. Buscarlo y encontrarlo, nada más. Yo no soy ni Dios ni un juez para juzgar a nadie. El tiempo dirá si él me quiere contar y explicar y, bueno, y cada uno es dueño de sus actos. El tiempo cura. Así que creo que yo no soy nadie para juzgar ni nada. Lo que sí quería era completar mi parte. Gracias. 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 Gracias.